Hermano Puertas, yo asistí a una iglesia de otra denominación. Ahora me congrego en luz del mundo. Es pecado no quedarme donde he creído. Si el Señor te sacó de allí porque no te sentías bien, porque te sentías incómodo, porque deseas parecerte a esa gente que ora por los enfermos y echa afuera a los demonios y que vive alabando y glorificando a Dios. No es pecado que hayas salido de un lugar donde te sentías mal, donde sentías que estabas asfixiado y ahora te sientes que estás en las puertas del cielo.